Damas y caballeros, mi nombre es Norio Hayakawa de Río Rancho, Nuevo México. Me gustaría cantar una canción muy popular aquí en nuestro estado de Nuevo México. A ver... Mi amigo, yo te voy a contar de un amor que causa mi tristeza, de un amor que destroza toda mi alma, de un amor que no puedo olvidar. Dime amigo, ¿qué es lo que me va a cerrar? Cómo me duele quererla y no quererla. Hoy me siento que el mundo está acabando. Hoy me siento con ganas de llorar. Amigo mío, un consejo te doy. No te preocupes tanto por ese amor. Que a mí también me ha pasado lo mismo. Tantas veces que ni las puedo contar. Pero ya que estamos, aquí en esta cantidad, vamos a echarnos dos o tres tequila. Y el dolor que nos causa mal amor. Amigo mío, un consejo te doy. Amigo mío, un consejo te doy. No te preocupes tanto por ese amor, que a mí también me ha pasado lo mismo, tantas veces que ya les puedo contar. Pero ya que estamos, aquí en esta jardina, vamos a echarnos dos o tres de vida, olvidaremos todas y quizás las tristezas. Y el dolor que nos causa el malagón. Pero ya que estamos, aquí en esta jardina, vamos a echarnos dos o tres de vida, olvidaremos todas y quizás las tristezas. Y el dolor que nos causa el malagón, olvidaremos todas y quizás las tristezas. Y el dolor que nos causa el malagón.